Y saludamos a la familia Álvarez Ramírez Allá en el mango, para mi amigo Adán Voy a cantar un corrido, pónganle mucha atención Lo que pasó en Acapulco, sin tentarse el corazón Matan a un hombre valiente, le juegan una traición Matan a un hombre valiente, le juegan una traición Amigo Álvarez Ramírez, un hombre de gran valor Trabajó en la preventiva, esa fue su ocupación En Gometepe Guerrero, muchos amigos dejó En Gometepe Guerrero, muchos amigos dejó La fecha que lo mataron, una fecha recordada Un 31 de agosto, algo que no se esperaba Por la espalda le tiraron, vilmente lo asesinaron Por la espalda le tiraron, vilmente lo asesinaron Él no le temía la muerte, en vida lo demostraba Claro que si lo buscaban, a nadie se le rajaba Él les decía a sus amigos, que hasta risa le causaba Él les decía a sus amigos, que hasta risa le causaba Ramiro Álvarez murió, lo mataron a traición De frente nunca le hablaron, porque les faltó el valor Hay hombres que son cobardes, se valen de la ocasión Hay hombres que son cobardes, se valen de la ocasión También saludamos a la familia Ramírez Chewey Allá en el mango, en especial para mi amigo Fernando Y amigos de parte de los Fénix Era un hombre peligroso, los mangueños le temían Nunca pudieron con él, porque miedo le temían El que peleaba con él, seguro que se moría El que peleaba con él, seguro que se moría Tumbalo era un apodo, que en Acapulco tenía Muchos temblaban de miedo, porque ya lo conocían Con sus 38 super, a cualquiera combatía Con sus 38 super, a cualquiera combatía A los Álvarez le temen A los Álvarez le temen, de salerse a su tío Picho Quien también fue asesinado, igual también traicionado Nunca le hablaron de frente, porque era un gallo jugado Nunca le hablaron de frente, porque era un gallo jugado Música 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 Amigo al Várez decían, quiero que cuando yo muera Música Música Me compongan un corrido, que digan lo que yo era Ustedes saben que a mí no me gustan chingaderas Ustedes saben que a mí no me gustan chingaderas Ya que en esta me despido cantando con un suspiro Aquí termina el corrido del gran amigo Ramiro Era un gallito muy fino por muchos bien conocido Era un gallito muy fino por muchos bien conocido